Un bebé recién nacido de sexo femenino sin signos vitales fue encontrado envuelto en bolsa de plástico y telas en un basural en el cruce de la ruta C con Velasco Alvarado en Villa El Salvador en horas de la mañana. El terrible hallazgo se produjo al promediar las 8 y 30 de la mañana del último sábado. La bebé estaba totalmente desnuda, envuelta con una tela anaranjada y una colcha de colores cuando un reciclador iniciaba su labor rutinaria en la zona. Según una vecina, el reciclador le comentó lo sucedido e informaron a las autoridades que posteriormente llegaron al lugar de los hechos. Yo hasta las 9 de la mañana me he dado cuenta porque el señor Cachinero me ha llamado, me ha dicho que le ayudara, que qué podemos hacer. También el regidor Walter Quispe se pronunció ante lo ocurrido e invocó a la población a tomar conciencia sobre la decisión de traer un hijo al mundo. No, ha venido el personal de limpieza a realizar sus actividades y se ha encontrado en una bolsa, en la cabeza del niño, el neonato está asfixiado me parece. Y eso creo que lo van a ver las entidades correspondientes. Invocamos en la relación sentimental que hubiera dentro de la sociedad, sean responsables porque esto es un caso que no podemos aceptar. Después de casi 3 horas de denunciado el hecho, se hizo presente el fiscal de turno, Rubén Alvarado, para el levantamiento del cadáver. Según informaciones del personal de criminalística, el cuerpecito tendría 38 semanas de gestación y 5 horas de fallecida, cuyo deceso habría sido provocado por asfixia, debido a que la bebé tenía envuelta alrededor de su cuello una bolsa negra. En tanto, el fiscal Rubén Alvarado dijo que la fiscalía hará las investigaciones respectivas para determinar detalladamente la muerte de la bebé. Según el médico licita aproximadamente unas 5 horas sería él, pero todo es a determinar por necrosis de ley. Vamos a hacer las investigaciones.